Con el objetivo de orientar a los usuarios en las nuevas disposiciones que contempla la modernización del sistema de compras públicas, así como las nuevas oportunidades de negocio que se presentarán para los proveedores locales, un equipo de profesionales de Chile Compra realizó en Portomón capacitaciones para compradores y proveedores de la región de Los Lagos. En la oportunidad, María Angélica Bahamondes, asesora de proveedores de Chile Compra, señaló que esta actividad responde a una gira nacional por varias regiones del país con la idea de concientizar sobre la nueva ley de compras públicas, tanto para compradores como proveedores. En una gira nacional nos hemos desplegado por varias regiones del país. Nuestra idea es concientizar de la nueva ley de compras públicas, acercarnos tanto a compradores como proveedores para explicarles las modificaciones a la ley. Por su parte, Viviana Correa, abogada de la Fiscalía de Chile Compra, explicó que la idea central fue dar a conocer las modificaciones introducidas a la ley 21.634 a la ley 19.886, con referencia a que normas ya han entrado en vigencia a partir de diciembre del año pasado, y que normas van a entrar en vigencia ahora, el 12 de diciembre de este año, 2024. Bueno, esta ley tiene cinco ejes principales. Uno de ellos es el potenciar a las micro, pequeñas y medianas empresas, estableciendo una serie de normas para potenciar la actividad de estas empresas de menor tamaño, y también fortalecer la prioridad y transparencia. Y en este marco es que se encuadra este artículo 35.4, que establece incompatibilidades para contratar con personal del servicio público y con familiares, con parientes de los funcionarios y sus sociedades. Y esto es lo que ha suscitado más preguntas, porque hay complejidades respecto a la aplicación práctica de este artículo, y por tanto estamos esperando el pronunciamiento de contraloría también, para ver cómo vamos a ir haciendo la aplicación del táctico. Al respecto del Ceremio de Economía en la Región de los Lagos, Luis Cárdenas dijo que es muy importante, porque va a fortalecer a muchas micros, pequeñas y medianas empresas de nuestra región de los lagos, y lo que buscamos es justamente mejorar esa condición para que todas las empresas que proveen al Estado puedan tener mejores condiciones, y por tanto también mejores oportunidades de desarrollo en nuestra región. Bueno, es importante por dos motivos. Uno, porque necesitamos también dar a conocer a quienes hoy día proveen al Estado, y por otra parte también quienes son compradores de la institucionalidad pública, sobre cómo va a operar efectivamente esta nueva ley, y por tanto mantiene y sostiene una serie de elementos que de alguna manera van a facilitar el desarrollo desde el punto de vista de la probidad, también y la transparencia para quienes hoy día ofrecen en el mercado de compras públicas, y por otro lado también abre una serie de oportunidades nuevas para los proveedores de servicios del Estado. Eso es muy importante porque va a favorecer a muchas micro, pequeñas y medianas empresas de nuestra región de los lagos, y lo que buscamos es justamente mejorar esa condición para que todas las empresas del sector que proveen al Estado puedan tener mejores condiciones, y por tanto también mejores oportunidades de desarrollo en nuestra región. Con las reformas que implica la Ley 21.634, que moderniza la Ley 19.886 de compras públicas, y que fue publicada el 11 de diciembre del año 2023, los compradores públicos y proveedores del Estado de la región de los lagos tendrán nuevas oportunidades para aumentar la transparencia, eficiencia y participación en sus procesos de compra y venta en la plataforma de compras públicas de Chile Compra,